¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Espero que como siempre estén muy bien el día de hoy, por fin, bueno, no por fin, episodio 19, ya salió el episodio pasado del anime, estamos a uno de ver a Corrina y por ahí, por ahí me enteré de cositas que no se quedan ciertas o no sean, pero bueno, dejámoslo con que pueden venirse demasiadas sorpresas para el anime y bueno, solamente queda esperar y ver qué es lo que podemos observar, pero, pero en fin, capítulo 19, grandita, muchísimas gracias por el apoyo que le han estado pegando, sinceramente, muchas gracias también a los que se han estado suscribiendo Bueno, séptima medalla, no sé cómo llegar, sé que tengo, hoy es el último día o creo que para ustedes hoy es martes y el miércoles haré el directo ya acabando el videojuego Estoy 100% seguro que no voy a poder traerlo con la ola del mame, lo que viene siendo la batalla de la armadura, bueno, más bien lo es de la isla de la armadura, lo del DLC de Pokémon Espada y Escudo pero ni modo, no queda de otra, solamente queda intentar hacer lo mejor y lo más rápido posible Let's Go Pikachu porque no quiero dejarla finalizada más bien no quiero dejarla incompleta, por lo que tengo que acabarla en el último stream, en el episodio que venga después de este, claro está y espero yo que el viernes ya pueda unirme al tren del mame del DLC, espero con todas las ansias del mundo que pueda hacerlo como se debe y no como los últimos tiempos que he estado pues atrasado en todo esto pues regreso con ustedes porque aquí ya no entendí, no sé si sigue Ciudad Verde no mames o sea, lo más puto épico que pudo haber pasado en este PG capítulo, nuestro primer fucking shiny y es un PG güey, te mamaste, pero completamente que, no sé qué pasó, no tengo ni la más mínima puñetera idea pero tenemos un shiny, o sea, Pidgeotto, discúlpame pero en este momento voy a sacar a mi PG shiny y lo voy a llevar conmigo hasta la muerte joder, con lo que acabo, o sea yo les decía porque no sé si tengo que ir primero a Ciudad Verde y después a Ciudad, a la isla esta que nos están diciendo según yo es este Pidgey, ¿no? o me emocioné de más les corto porque aquí vamos a atrapar un Mr. Mine, 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 Mine no sé si ya tengo uno, pero la voy a atrapar Hypno ya tengo y sigo sin entender, o sea creo que esto, que bueno que lo estoy haciendo en grabado para que sigan yendo más, bueno es que mañana no sé qué vaya a pasar para ustedes mañana para ustedes mañana hostia pero mira qué bonito, tengo un pinche shiny el capítulo puede decirse el shiny un segundo se lo subo y ese es el capítulo 19 sin problema alguno, yo no tengo problema en eso mi primer shiny inclusive mi primer shiny Pokémon de consola, güey me siento, es mi primera vez y me siento tan completo me siento ya un verdadero jugador de Pokémon virtual creo que todo, mira la diferencia perro, el color de sus plumas lo hace diferente aunque me tachen el video de cosas que no deberían pero tiene más privilegio por el color de sus plumas mira nomás siéntete feo perro, mírate, mírate qué bonito, en fin igual voy a buscar voy a fucsia y ahorita a ver qué pasa bueno, creo que recapitulando por viendo el mapa y viendo las guías estamos en ruta no sé por qué sigo batallando con estas personas que según yo ya había batallado pero en fin vamos a intentar en fin, retomamos el capítulo bandita retomamos todo esto tentacru perfecto quiero intenta aquí es el problema que muchos Pokémon que quiero va a ser casi imposible que los consiga porque hay que intercambiarlo y por ahí tengo a Chulis por ahí tengo a Kevin pero también tengo que buscar la forma de conseguirme un grupito un forum donde me pueden cambiar no sé Gravelers Hunters y pueda tener la Pokédex completa con esos bonitos Gengar Golem Abra ver más bien si Cadabra Alakazam uff qué bonito en fin Pidgeys espero que Reinhard evolucione normal Takeala quiere ser un grupito sustituir movimientos por supuesto vamos a quitar movimientos pero lo voy a dejar como el otro nada más clic con menos nivel claro está la Takeala perfecto igual creo que vamos bien ok Pokédex muchas gracias Tentacool no sé si sea mejor no yo creo que no porque así no voy ok híjole bueno estos son traicioneros más traicionero tú porque me agarraste en una tabla de surf pero bueno que asco Alejo te desafía hostia chaval boliwil Pikachu tú vas a ser el OP de este juego más que rayo raka bueno 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 entonces vamos no sé a dónde vamos sinceramente pero porque vamos a ciudad verde creo pero donde sea ojalá que sea ciudad hasta isla canela porque no estoy preparado para Giovanni sinceramente no sé si me estoy dejando cosas interesantes por ahí pero lo que quiero es ya por fin terminar esto con mis ocho medallitas y se acabó me imagino que si vamos a ciudad de canela porque porque estamos teniendo muchos pokémon de tipo agua enfrente no sé si sea buena o no pero siento que sí ok ya quiet adiós aseo super eficaz perfecto espero no tardarme tanto porque fueron diez minutos de saber qué pasa sinceramente fue demasiado tiempo en ver que saca a citra aquí es que le envían el pokémon y sigue luchando citra este que es este dragón no según yo es super doble efectivamente o sea o sea intusitra paps se dice 47 el resto de puntos de experiencia ha ganado reinhold sube nivel 23 no sé si un 28 un 30 por ahí tendría mi raid raidon reinhold raidon y raid vidrio según yo bueno aquí no creo que tenga raid 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 pero bueno vamos allá igual mismo rayo aquachet pues quiero no ya me me pongo más de la mitad y eso se duele adiós así super eficaz y tamasha chaval lo que siento que se va a ser complicado va a ser jovan no sé por qué pero presiento que jovan iba a ser mi callito 400 de experiencia en fin vamos allá que estaré llevando cosas por aquí ok esto se me está complicando banda se me acaba de atravesar un pinche slow bro por qué pinche pokemon agresivo pero va te voy a atrapar porque ese es mi reto perro genial en fin isla espuma vamos completos demasiado tiempo sinceramente pero no importa esto estoy dividiéndolo por excepciones que eso me va a ayudar bastante así que vamos allá ahora si necesito ver necesito ver a quien saco porque quiero quiero a slow bro quiero atenta cruel y no sé tengo que ver que hago pero en fin taladradora quiere hacer movimiento por taladradora sustituir movimiento sustituir movimiento por supuesto ataque arena te vas y puff rayjord ha utilizado bla 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 y ahora prestio taladradora taladradora sandla es 34 pinjoto 19 vamos a ver como va esto son slow bro por cierto que bonito slow bro y luego vamos a tener slow bro de galar perfecto ok goldbat joder es que si por favor claro que lo quiero ese va a ser el pequeño problema mientras que sea rápido con las ultra la super bonito si bonito si vamos ok tengo demasiados pokémon que quiero tener junto a mí pero híjole arkana y no es que arkana me va sacando un parote ay híjole no es que quiero mi raid como se diga el otro no me sale el nombre ahorita ok 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 aquí la bronca es que no sé por dónde ir Vista los bloques que puedes ver al fuego de la Ay tengo que hacer No, porque mira voy a atrapar ese GyoDu Más bien Yugon Porque es de buen nivel Según yo, porque es grande y da más experiencias Genial En fin Demasiado, demasiado Grabado de este video No me lo puedo creer, GyoDun, por favor Sabes que, vámonos No es cierto, te engañé No, casi Ya quédate, no seas así Dale experiencia a mi Pichotto y a mi Raikho Ay, que malo Sabes que, lo siento, pero Tengo que ir Ah, tengo que cambiar el flujo del agua Quiere decir que tengo que ir A las puertas de arriba, no? Ok Pues igual hasta que Encuentre la forma de salir de esto Los veo Ok, ya estamos en las piedras Entonces, según dice que Vamos a empezar Cain A ver, segundo A ver, segundo Ok, easy Creo que era imposible Haber hecho esta pendejada Estoy 100% seguro que era imposible Y ahora? O sea, que tan difícil puede hacerse esto No me lo puedo creer Ahora sí nos aventamos Salimos donde nada Y nos vamos para arriba Mira, Magikarp Ok, se me está siendo divertido Demasiado, demasiado tiempo Pero divertido al fin Guau, Magikarp Magikarp ¿Cómo evoluciona Magikarp? ¿Con las escamas? ¿O con el nivel? Y ahí el cuestionamiento Ah, que peor lo que dice Eh, ¿por qué? No Me lo puedo creer Se me fue Magikarp No Bueno, no me muero Ok Estoy viendo algo bastante curioso ¿Por qué está un legendario ahí? No me lo O sea Hola Lo voy a capturar Pika Pika Ok, qué bonito Articuno Chan ¿Qué haces aquí, my friend? Nos rifamos una batalla, papi No, no le tengo miedo a nada Es Articuno Varias características Que no han aumentado Pikachu Por sea, Pikachu Es el matar legendarios Combate de 4 minutos Tengo Ok Vamos a entrar con Rayo Articuno se ha dado Rayo Hielo Creo que vamos a planir Oh, la bestia Qué brutalidad Acaba de hacernos Ah, pero Pikachu No se queda atrás Toma ya Mira Es tipo hielo Escavar Si me dejan pegarle No Ok Ah, Pikachu Eres un hermoso Eres un grande Eres todo Eres un dios Lo vamos a poder quitar Un poquito más Si le vamos a dar Toda la confianza O sea Yo estoy Yo estoy Apuntando aquí Como idiota Acabo de perder Un cacho De lo que acaba de suceder No me lo puedo creer ¿Por qué? No No tengo idea Que acaba de pasar Pero creo que perdí Un cacho de No importa Estoy O sea Batallé contra Articuno No sé en qué punto Perdí la grabación Espero que no haya sido mucho Qué bueno Que me di cuenta Articuno No sé Si estaba comentando Si no Si tenía que usar La Master Con esto Con este vato No mames Mamón Me quedan tres Híjole Es que no quiero usar La Master ¿Por qué? 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 Sí Se quedó En fin Articuno No sé hasta qué punto Acabo de perder la grabación Qué fail de este capítulo Está completamente failiado Pero en fin Tenemos un Peachy Shiny Un Articuno Estamos en la ruta 20 Me encantas Vamos a ver Qué más nos toca Porque es tardísimo Pero cuando digo tardísimo Es tardísimo Y aquí no era No tenía que venir Principalmente Hot Air A ver ¿Para dónde? ¿Para dónde? O sea Ya ok Ya tenemos Articuno Magical La verdad Ahorita ya no estoy Para capturar Pokémon Estoy más bien Para retirarme De este pinche helado Y luego O sea Ya llega La isla espuma Luego Si yo quería Encontrarlo De la Qué mal pedo Ok 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 La salida Perfecto Me encantó Y ahora Ruta 20 No me jodas Que tengo que luchar contigo También estás de vacaciones Y si estamos de vacaciones ¿Por qué quieres pelear? No seas mamona Pinche huerta Echale un poquito Cardanita Además He de traer a mis pinches Pokémon más Madreados Arcanine No confío en ti Porque no eres Oye Ay Que amor Que amor Esco Marro Esco Mientras que no hice terremoto Todo está perfecto Qué lástima adiós voy a excavar otra vez es que de hecho es que no es que no tengo nada de excavar nada más de excavar nada más ok perfecto no han hecho nada dos tres cuatro hola que bestiada hola aquí viene el problema porque todos están debilitados que me van a aventar sandlash perfecto aquí por experiencia gran hijo no porque pendejo era quitarla que tonto no le voy a bajar nada pero lo que le baje yo ahorita tengo que ok no se le va eh la Europa porque aquí no la va a chupar porque le va a saltar ese hermano al pesar la shit ¿qué te lo digo? puta madre y ahora bueno agarro débil me quito yo otro chai ok creo que estoy teniendo la desventaja de haberlo agarrado ¿qué es esa estrella? no entiendo pero bolsa te voy a utilizar amiguito porque tengo que revivir máximo en arco no es muy eficaz que bueno que no es muy eficaz si no a ver lo que se ve pues no aviso nada a su pinche madre pilloto me encantó me encantó por completo bolsa lo siento pilloto pilloto hermano te quiero no importa ahorita vas a planir glue ok 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 que hora son dos uff demasiado tarde y esto no lo puedo dejar así hasta que llegue a la isla esa no lo puedo dejar así perfecto debilitado mil experiencia jibli 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 así vamos a excavar para quitarme de su pinche somnífero estoy seguro de que voy a aventar alguna madre que los adormece o que los hace locos alguna cosa ya saben no me lo esperaba entonces vamos a aventar unas llamas que es eso hambre ahora la prende pero te voy a dar yo primero adiós mi vida mi vida ok ok según yo ya estamos cerca de la bendita isla fue un coñazo completo pero completo escama corazón perfecto entonces si consigo un sidra podré no caro por donde ok por allá mira me estás haciendo ojitos y la verdad si quiero un garados quien no quiere un garados que tonto demasiado tiempo para este capítulo bandita demasiado pero es que fue un shiny fue encontrar la forma de llegar hasta acá porque no me la sé fue artículo o sea completísimamente largo pero vale la pena porque ya estamos a punto de terminar esto y estamos a punto del dlc de la septil de la octava generación tengo medio equipo muerto no importa magikarp este caja el escama es para magikarp no verdad no quiero luchar con nadie que lo juro o sea ya no quiero pelear con nadie no me hagan luchar ya con nadie más ok siendo sinceros que bueno que me pude saltar todo esto ok isla canela isla canela isla canela isla canela qué bonito magma hotter qué condiciones me pedirá para poder batallar con él no tengo ni la más ni la más que pokémon de conversión de lola tenemos que sea de tipo fuego no ninguno entonces esta que me va a dar intercambio no vas a dar un pinche meaudeano te mando al cuerno ok es que por lo que se va a dar debo 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 se me había olvidado que hay que encontrar ok aquí no tengo intercambios de ganar de alola más bien ah grime si no tenía un grime bueno 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 lo dejo hasta este punto bandita porque es demasiado hay que buscar una llave cosa que ahorita no voy a hacer ruta 20 isla canela es lo que nos deja este episodio que no sé cuánto va a durar sé que va a durar poco porque va a tener muchísimos cortes pero no es no importa los esperaré el miércoles si Dios quiere si el creyente quiere para poder terminar esta 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 primera generación remixada para la nintendo switch let's go pikachu nuestra primer segunda serie ya terminada y poder darle paso al dlc de la octava generación a islas de la armadura como se llame espero que les haya gustado banda muchísimas gracias por estar viendo este embrollo y un saludo muchas gracias por todo banda adiós